El páncreas produce enzimas que colaboran con la digestión y hormonas que ayudan a regular la manera en que el cuerpo procesa el azúcar. La páncreatitis ocurre cuando este importante órgano se inflama debido a diferentes causales. Una persona por el licor, por intoxicación alcohólica o por consumir licor, también puede irritar el páncreas y llevar también a una páncreatitis. El tomar ciertos medicamentos pueden también afectar la funcionalidad del páncreas y una irritación o inflamación del colon y del estómago también puede estrechar ese conducto pequeño del páncreas llevando una páncreatitis. Síntomas a través de los cuales su organismo le puede indicar la señal de tener este padecimiento. Cuando ya ella se inflama, como el páncreas está muy pegadito de la vesícula, muy pegadito del conducto del estómago y la parte de los intestinos delgados, entonces eso hace que empiecen síntomas como náuseas, vómitos, mareos y dolor abdominal. Eso es como lo clásico. Es difícil manejar el tema en cuanto a nivel general, pero básicamente una buena alimentación hace de que tú tengas una buena digestión, entonces cuando no tienes una buena digestión hace que el páncreas trabaje el doble. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ser más balanceado en cuanto a alimentación, en cuanto a tomar mucho líquido. Lo más importante, como lo ha dicho el doctor anteriormente, llevar una vida saludable y balanceada en todos los aspectos. Evitar los excesos, esto le puede ahorrar muchas molestias.